Hoy es domingo, la tarde tranquilita, yo sola en casa, como siempre. Tres seres sin carne me acompañan. Un libro, un recuerdo y un retrato de mi madre. Hoy es domingo. La tarde, quietecita, está a mi lado. Yo, como siempre, en mi casa, con tres seres sin carne, un recuerdo, una carta y un retrato de mi madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!